Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de Histología Animal. Hoy revisaremos otro de los tipos celulares del tejido conjuntivo, en este caso, los mastocitos. La palabra mastocito viene del alemán Mastsel y significa célula cebada. Mast significa cebadura o cebo de engorda, de este tipo de alimento que le dan a los animales de granja para que crezcan y CEL es el mismo sufijo que se utilizó para describir célula. Por lo tanto, los mastocitos van a ser conocidos como células cebadas o encebadas, haciendo referencia a que son células que han comido, porque cuando se les describió, según entiendo, pues se vio que tenían una gran cantidad de gránulos y como todavía no se describía la química de estos gránulos, pues se supuso que eran ingesta, ingesta celular. Los mastocitos fueron descritos y descubiertos por primera vez por Paul Elrich, un inmunólogo alemán, obviamente, que también ha formulado uno de los protocolos, de las técnicas de tensión hermatoxilina que utilizamos todavía hasta nuestras fechas. A los mastocitos los vamos a encontrar entonces con cualquiera de estos dos nombres, como mastocito o como célula cebada, dependiendo si el nombre conserva su raíz en su descripción en alemán original o si se está latinizando hacia el castellano, como célula cebada. Son las mismas, no las debes de confundir, no te tienes que confundir con que la palabra cebada de célula cebada hace referencia a que reserva o que guarda lípidos. Este no es el caso. La mayoría de los autores de textos de histología nos explican que los mastocitos se forman a partir de unas células sanguíneas que se llaman vasófilos y donde estos vasófilos atraviesan las células endoteliales, penetran hacia el tejido conjuntivo y en el tejido conjuntivo empiezan a tomar la morfología y las funciones de un mastocito. Aunque recientemente se han publicado algunas evidencias que sugieren que vienen de un linaje celular diferente, o sea que no provienen de los vasófilos. Los mastocitos van a ser las células que menos frecuentemente vas a identificar en cortes de tejido conjuntivo. Estas células van a ser las que menos te vas a encontrar. A los mastocitos las vamos a considerar como las células del tejido conjuntivo, que son las principales responsables de la respuesta alérgica, de la anafilaxis, del proceso inflamatorio, de la irritación, la recuperación de heridas y también participan en la angiogénesis, lo que quiere decir la formación de vasos sanguíneos nuevos. Dentro de los mastocitos se van a encontrar una gran cantidad de granulaciones en el citoplasma. Estas granulaciones van a estar compuestas de muchas sustancias diferentes. De todas las sustancias que están formando las granulaciones en el citoplasma del mastocito, podemos destacar estas tres que vienen en la diapositiva. Una son la histamina, que es una sustancia que induce la reacción inflamatoria, actúa como un vaso dilatador, o sea que se crezcan los vasos sanguíneos, incrementa la permeabilidad capilar y esa permeabilidad capilar y que los vasos sanguíneos están dilatados provocan que pase plasma sanguíneo, que pase componentes del plasma sanguíneo directamente hacia la matriz extracelular amorfa y ésta se hinche, que aumente en volumen y que se hidrate. La histamina también puede causar la contracción de células de músculo liso. La heparina es un anticoagulante, lo que va a facilitar que cuando haya una reacción alérgica a una reacción inflamatoria, estos vasos sanguíneos que se han abierto y son más permeables por la histamina, no se vayan a cerrar de nuevo, o sea que no vayan a llegar trombocitos, que no van a llegar plaquetas y vayan a detener este infiltrado. Y en una etapa más avanzada del proceso inflamatorio, los mastocitos van a secretar serotonina, que en este proceso va a actuar como un vasoconstrictor. También se ha observado que la serotonina promueve la proliferación celular y la migración celular hacia los sitios donde se encuentra secretada, colaborando con la recuperación de heridas y también tiene efectos psico-nerviosos. Los mastocitos van a ser células muy pequeñas. Creo que son las células más pequeñas que hemos visto de todos los tipos celulares del tejido conjuntivo hasta ahora. Van a ser además de muy pequeñas, redondeadas u ovoideas. Van a presentar gránulos vasófilos y principalmente metacromáticos en su citoplasma. Esta capacidad de metacromancia la vamos a utilizar para identificarlos. Cuando veamos el núcleo de los mastocitos, vamos a observar que es un núcleo obviamente pequeño, porque ya habíamos mencionado que son células pequeñas, tiende a ser esférico u ovalado y va a estar hacia la parte central o en la periferia. En realidad, si te fijas, no tiene una ubicación típica. A los mastocitos los encontramos muy poco porque con técnicas de rutina histológica, con técnicas de tensión de rutina, son muy difíciles de demostrar. No es que no haya mastocitos en nuestros cortes histológicos que estemos observando en el microscopio, sino que las técnicas de tensión que estamos utilizando no son las adecuadas para demostrarlos. Para demostrar la presencia de mastocitos en una biopsia de tejido conjuntivo, lo vamos a hacer principalmente aplicando una técnica metacromática. La técnica metacromática más común para utilizarla con este fin es la de azul de toluidina, donde vamos a ver el tejido conjuntivo y el tejido epitelial teñido de azul, mientras que muy pocas estructuras, como la matriz cartilaginosa y los mastocitos, van a tener una reacción metacromática, normalmente una coloración hacia el rojizo o el magenta. Grandes cantidades de mastocitos pueden ser demostrados en cortes de dermis, en la capa submucosa del aparato digestivo y del aparato respiratorio, y también vamos a encontrar mastocitos en el tejido conjuntivo de cortes de lengua. Arriba tenemos un esquema de un mastocito donde se observa su núcleo, un núcleo no tan esférico, un poco irregular, pero bueno, ovalado hacia la parte central y hacia la parte del citoplasma. Vamos a ver que tienen muchas granulaciones. En esta ocasión no vamos a explicar cómo funciona la reacción inflamatoria, solamente quería aprovechar el esquema para mencionar que no solamente hay histamina, heparina y serotonina en los componentes de las granulaciones, y que cada granulación con sus substancias de las que está formada va a ser expulsada del mastocito en diferentes tiempos. Un mastocito para resaltar la vasofilia de sus granulaciones lo tenemos aquí del lado izquierdo, una célula con un núcleo, no es una célula epitelial porque no tiene otras células con las mismas características alrededor, esto que está de rosa periférico son fibras de colágeno, un poco de geles y un núcleo con granulaciones vasófiles. Aunque la forma más común de mostrar mastocitos, como te he mencionado, es con una técnica metacromática. Con metacromáticas vamos a ver que las fibras de colágeno aparecen de color azul y las granulaciones tienen este tinte rojizo o amagentado. Incluso el núcleo tiene una tonalidad amagentada también aquí. Para hacer una comparación en el tamaño del mastocito, te pongo una fotomicrografía de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, donde vemos el tamaño del núcleo de una célula epitelial y si te fijas, todo este que es un mastocito con un montón de granulaciones en el citoplasma tiene casi el mismo tamaño, solo un mastocito del de un núcleo de una célula epitelial. O sea, por eso te digo que son células muy, muy pequeñas. Entonces, el mastocito no lo podemos confundir ni con una célula mesenquimática ni con un fibrocito fibroblasto porque se ven granulaciones en el citoplasma. Vaya, se ve el citoplasma del mastocito. Tampoco lo confundimos con adipositos uniloculares o multiloculares porque los adipositos tenían gotas lipídicas en el citoplasma y tampoco lo vamos a confundir con un macrófago porque el tamaño del mastocito es muy pequeño mientras que el macrófago es la célula con el núcleo más grande de las células del tejido conjuntivo que se observan en un campo de un corte histológico y desde luego tampoco son células plasmáticas porque las células plasmáticas no tienen granulaciones en el citoplasma. Con una técnica metacromática, en un corte de dermis vemos un campo coloreado prácticamente completo de color azul mientras que se observan estas zonas, esta célula esta célula donde se ve el núcleo adentro un poquito más azuloso un núcleo ovalado muy tenue y esta célula que se ve más alargada con una reacción de color diferente al resto del corte. Entonces, estas células indicadas por las flechas rojas van a ser mastocitos, muy pequeñas. Esta es una glándula, una glándula sudorípara este es un solo núcleo de la glándula sudorípara de las células epiteliales del epitelio de revestimiento de la glándula sudorípara y fíjate, este núcleo es más grande que cualquiera de los otros mastocitos que se ven acá. Si este corte de tejido lo hubiéramos teñido en lugar de con azul de toluidina lo hubiéramos teñido con hematoxilina de osina es muy posible, de hecho esperable que a estos mastocitos no los hubiéramos podido distinguir y no los pudiéramos haber identificado. Aquí vemos de más aumento un corte con una técnica metacromática un corte de lengua vemos a los mastocitos con esta gran cantidad de granulaciones que se ven amagentadas o púrpuras aquí casi moradas un núcleo azulado claro y los núcleos de fibrocitos y fibroblastos de tonalidades azulosas no se ve casi nada más las fibras de colágeno casi no agarraron tinción eso es normal no es que no haya fibras de colágeno es que no se tiñen tan favorecidas con esta técnica de tinción otro mastocito por acá un citoplasma de un color diferente de el resto de las estructuras del tejido conjuntivo también vamos a encontrar que puede haber presencia de mastocitos en todos los vertebrados desde peces hasta mamíferos en este caso se hizo una demostración con histoquímica de las granulaciones de mastocitos en una trucha y esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en Patreon continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego